Se puede bailar No doy amor, no te pienso, te equivoco Y no te pierdo, no te pierdo, no te pierdo Y no te pierdo, no te pierdo, no te pierdo, no te pierdo Y aunque pensé que me queriste hacer Vuelvo guardado de lo que yo te hice No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo Y no te pierdo, no te pierdo Que te diga, con el román de lo que yo te hice Y no te pierdo, no te pierdo Que sea feliz, que te voy ¿Cuándo quién te diga? A veces buscabas otra cosa No doy amor, vení de ser mi amor Y no te nieve un plato sin un buen Y no te nieve un brito feliz Y aunque pensé lo que dijiste, pensé Fue poco al lado de lo que yo te dije Lo que te di, nadie lo compró a tu dinero Lo que te di, sin condición, fue amor del cuerpo Es que te di, mi corazón, que no me acuerdo Y recibí sin respos en tu mano y llevo Y el día feliz, tiene conmigo Lo que te di, nadie lo compró a tu dinero Lo que te di, nadie lo compró a tu dinero Lo que te di, nadie lo compró a tu dinero Lo que te di, nadie lo compró a tu dinero ¡Gracias! ¡Gracias!